... Bueno, otro más que bien, opta por el lado de la mañana sábado. Acá funciona lo de los puestos de venta de frutas de verdura. ¿Esto es un cajón? Algunos cajones había, y aparte hace poco se hizo un allanamiento acá. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ah, ah, porque vimos otros que están armados similar, características y están aprovisionados en el mismo lugar. Las cajas de donde compran, allá hay otra que dice... No tengo idea, no tengo idea de otra cosa. Trabajo para mí solo. Trabajo para mí solo. Vení que te va a tirar, ¿eh? Vení. A ver, tranquilo, yo me... Me voy, tranquilo, amigo, tranquilo. No, no te... Pará, 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 pará. ¿Esas tablas de qué son? ¿Las tablas no son de los puestos? Bueno, pero no te calentes, ¿por qué no hablamos? Bueno. Esta es la cara más violenta de una organización que con métodos mafiosos ha copado las calles de Buenos Aires y que bajo la fachada de La Necesidad recauda verdaderas fortunas. Así reaccionan los puesteros de frutas y verduras cuando aparecen las cámaras de 70-20 hoy. Bueno, otro más que bien, opta por el lado de amenazarnos. Y está buscando algún cascote, algo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Dejá, dejálo porque... ¿Por qué te pones violento? Ya amagó con querer buscar un cascote, tirárselo al camarógrafo. Así que, escúchame, no te expongas más de la cuenta, ¿eh? Dejálo. Si se pone violento, que no te vaya a romper la cámara. Pero, aparte, está avanzando hacia la obra en construcción y ahí se va a encontrar aprovisionamiento y piedras a lo loco. Vení que te va a tirar, ¿eh? Vení. A ver, tranquilo, yo me voy. Tranquilo, amigo, tranquilo. No, no te... Pará, 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 pará. Pará, loco, pará. 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 No es así la cosa, no te pongás, loquito. Pará, pará. Bueno, pero no lo ataques a él. No lo ataques, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, así se manejan, con violencia, con prepotencia. No parecen ser laburantes que se estén ganando el mango, ¿eh? Sigue insistiendo con atacarnos. Ya no es ningún secreto que en los últimos años las veredas y esquinas de la ciudad de Buenos Aires fueron copadas por cientos de puestos donde se venden todo tipo de verduras y frutas. Estamos a media cuadra nada más del lugar en el que tuvimos un episodio un tanto violento violento, no por nosotros, sino por él. Y observen el mismo denominador común que venimos viendo en todos los puestitos. Durazno, pera, manzana, tomate, banana y estos que son higos, ¿eh? Están, se repiten una y otra vez, la misma mercadería en todos los locales. Aquí tenemos otro. Acá está. Bueno, el vendedor de repente desapareció. Changuito de supermercado, la caja Lupita, que ya la hemos visto varias veces, uva, pera Williams, higo, manzana, banana, durazno y ciruela. Siempre los mismos artículos, hasta la letra de quien escribe, parece si uno hace una pericia caligráfica la misma. Y además una constante. A ver, uno entiende que ellos laburan por un jornal y se gana el mango, pero venimos, desaparecen. Y allá, aquel que la señora se había ido, ya volvió otra vez a atender. Ni bien nos fuimos. Y todo a media cuadra, al menos estos dos locales, del lugar en donde ya fue allanado y se sospecha que viven muchos de ellos o que guardan parte de las maderas con las que arman los puestos y los cajones y parte también de esos carritos que uno todo el tiempo ve que tienen. A ver, vamos a llamar, a ver si podemos hablar con alguien. Si podemos ingresar, es un lugar... Hola, ¿cómo te va? ¿Tenés un minutito? ¿Podemos pasar? Permiso. A ver, estamos entrando a este lugar. Este ya quedó abandonado. Era un viejo mercado que tenía, ahí se puede apreciar, todavía verdulería. Paradójicamente dice verdulería. ¿Cómo le va, señor? Disculpe usted la molestia, ¿cómo anda? ¿Bien? Roberto, mi nombre, de Canal 9. Le quería consultar, ¿qué funciona aquí? ¿Funciona algo? Era un viejo mercado barrial vecinal. Pero ahora que... Está encargado una... ¿Allá? Ah, bueno, bueno, le vamos a preguntar a él. Luce tomado, gente viviendo. Aquí se sospecha que viven muchas de las personas que tienen que ver con la atención de los puestitos ambulantes. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Me dicen que sos el encargado. ¿Cómo andás? ¿Qué? Te quería consultar. ¿Qué funciona aquí? ¿Es vivienda o es... ¿Cómo me pongo a ver para verte? A mí no me tendrían que firmar nada y me tendrían que preguntar nada. Así que retírense, por favor. ¿Vos qué sos acá? Retírense, por favor. Si no llamo a la policía. Contéstame. Bueno, pero mirá, es que la policía la podríamos llamar juntos, si querés, porque está clausurado el lugar. Acá está clausurado el lugar, pero acá se puede vivir tranquilo. Tranquilo, ¿por qué estás viviendo acá si está clausurado? ¡Ey, ey, ey! No me empujé, no me empujé. Pará, pará. Pará, ¿pero vos qué sos? El dueño del lugar, lo alquilás, ¿qué sos? ¿Qué carajo te crees que sos vos? No, yo te pregunto a vos. Bueno, ¿vos quién sos? Tomá, ¿qué da? ¿Acá funciona lo de los puestos de venta de fruta y verdura? ¿Viste algún cajón? ¿Viste algún cajón? Algunos cajones había y aparte hace poco se hizo un allanamiento acá. Bueno, observen que más allá del malestar de este señor, allí vemos... Esperá, no te pongas violento. No te pongas violento. ¿Por qué no hablamos? Ahí dice clausurado detrás tuyo. Pará, no empujé, no empujé. Tranquilízate. Ahí dice clausurado. ¿Quién sos vos? Pero ¿por qué manejas este lugar? Si está clausurado, ¿por qué estás acá adentro? No podrías entrar. 16 años que laburo y vivo acá adentro. ¿Entendiste la cara que te... Bueno, ¿y por qué los vendedores de los puestitos tienen esta dirección? No tengo ningún de la dirección. No tengo un penteo de la pared. ¿Vos ves alguno? ¿Esas tablas de qué son? ¿Las tablas no son de los puestos? Sí, de los puestos de la pestaña. Bueno, pero no te calentes. ¿Por qué no hablamos? Yo te voy a partir a la cabeza del telón. Tomásela. Perdóname, estoy en la vereda, acá no podés hacer nada. Bueno, está... Pero ¿por qué te calentás? ¿Por qué no podés hablar si no tenés nada para esconder? Yo te pregunto, ¿vos me contestás? No era pena porque te voy a partir a la cabeza. Bueno. Pero lo que muy pocos saben es que detrás de estos improvisados puestos existe una organización clandestina que gana verdaderas fortunas explotando a los puesteros y que además se instalan en cualquier rincón de Buenos Aires con total impunidad. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás bien? ¿Qué decís? Sí, te queríamos consultar. ¿Cómo andás bien? ¿Cómo andan las ventas? Ahí más o menos. ¿Más o menos? ¿No andan muy bien? No, ahí estamos. ¿Y de quién es el puesto? ¿Es tuyo o tiene un dueño? No sé, la verdad yo trabajo para mí, papi. ¿Vos trabajás para vos? Sí. Está bien. Sin embargo, recién veíamos que te entregaban la mercadería bajándola desde un camión. Sí, papi. ¿Pero qué quieres? ¿Tengo que pagar fleto para trabajar? Ajá. ¿Sí? ¿Pero no tienen todos los puestos su mismo dueño? Porque vimos otros que son tan armados de manera similar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo no me voy. Ah, ah. Porque vimos otros que están armados de similar características y están aprovisionados en el mismo lugar. Las cajas de donde compran, allá hay otra que dice... No tengo idea, papi. No tengo idea. Trabajo para mí solo. Trabajo para mí solo. O no, o en realidad la situación no es otra. Que todos tienen un mismo dueño que vende en la calle, ilegalmente. ¿Están como un periodista? ¿Anda averiguando? Bueno, si eso es lo que estamos haciendo. En realidad lo que tenemos determinado es que tal vez a vos te pagan un jornal y que todos los puestos son de un mismo dueño. No tengo idea, papi. No tenés idea. ¿A vos cuánto te pagan? ¿Entre 100 y 200 pesos? Porque es demasiada estructura para traerlo vos solo. Hay un tablón, hay muchos cajones. Todos tienen un carrito de supermercado, como vemos ahí. Todos están igual de... Y la mercadería es la misma. Vemos que hay bananas, manzanas, siduelas, peras, Williams. Es toda la misma mercadería con incluso las mismas cajas. Estas cajas las hemos visto también en otros locales. Mirá que habiendo tantos puestos, es mucha casualidad que todos compren en el mismo. Si cada uno compra por separado. No te quiero molestar. Sé que vos estás laburando y ganándote el mango. Pero lo que se entiende detrás es que hay un mismo dueño que hace mucho dinero con esto y que a muchos de ustedes los explota solamente pagándole un jornal. Igual no pagándole, pero igual. ¿Qué? ¿Es del que está acá a la vuelta? ¿Es del que está acá a la vuelta? Puede ser, no sé.